¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! ¡Vean qué locura todo esto! ¡Vean nada más esta locura! ¡Wow! ¡Vean, es que esto es una locura! ¡Esta es la casa del arquitecto Rod! ¡Es el que hizo Azulic! ¡No! ¡Este es su cuarto! ¡No puede ser! ¡Guapa! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!